Cárcer City es una ciudad ubicada en el noroeste de Estados Unidos que alguna vez fue un importante centro industrial y manufacturero, que produjo una fuerte economía que fue apoyada por el aumento de su población y la llegada de las grandes empresas. Lamentablemente en los años 70's inició la desindustrialización de Estados Unidos, afectando todos estos sectores de producción que alejaron a los inversores de la ciudad, por lo que a pesar de que su gobierno intentó impulsar el turismo con campañas publicitarias en las principales ciudades como Las Venturas, San Fierro e incluso Liberty City, el desempleo y el constante abandono de la población convirtió lentamente a Cárcer en un agujero de pobreza y deterioro, que con la llegada del nuevo siglo fue ocupado por enjambres de pandillas criminales que se hicieron con el control de las calles, gracias a su deficiente fuerza policial y una corrupción política al nivel de Latinoamérica. Tras años de decadencia, en el año 2003, en la penitenciaria Darkwoods, una prisión en esta urbe utilizada para detener a los criminales más violentos y trastornados de todo el país, realizó la ejecución por inyección letal de James Earl Cash, un asesino sádico y despiadado, buscado desde los años 90's en la ciudad de Los Santos, que había sido capturado desde hace tres años. Una noticia que fue cubierta por Rob, una de las últimas reporteras que quedaban en la ciudad. Extrañamente, tras recibir este líquido mortal, el criminal es despertado la noche siguiente en un edificio abandonado por el director de Valiant Video Enterprises, una empresa ilegal de filmación, producción y venta de películas snuff, videos de entretenimiento para los más enfermos, con asesinatos reales y las más sádicas representaciones de violencia, revelándole a Cash por los altavoces que él había sobornado a los médicos de la penitenciaria para que no lo mataran, pues planeaba utilizarlo para protagonizar su siguiente película, prometiendo liberarlo a la mañana siguiente si sobrevivía y acababa con una serie de pandillas que él había contratado para cazarlo, pues al parecer el director tenía el control sobre la ciudad por todo el dinero de este lucrativo negocio. Así que al no tener otra opción y con una nueva oportunidad ante sí, Cash acepta, tomando el auricular para seguir sus instrucciones y saliendo a las oscuras y deterioradas calles, para eliminar a su primera víctima desprevenida, un miembro de la banda de los Hoods, los primeros en la nómina, por lo que mientras acababa con esta escoria brutalmente, sin emociones ni arrepentimiento, el director entiende que había encontrado al protagonista perfecto para su ópera prima, la mejor película de su maldita carrera. La cacería desde las sombras hecha por Cash a esta banda de poca monta es registrada por cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la ciudad por la empresa del director, quien le menciona a su protagonista la importancia de satisfacer a su exigente público sediento de sangre. Para ello, el criminal debe de atravesar un edificio residencial quemado, donde se encuentra con un musculoso Hood con una palanca de metal al que se enfrenta sin ninguna complicación, ya que Cash parecía tener una especie de entrenamiento militar y aprovechaba el sigilo con técnicas de combate cuerpo a cuerpo para sobrevivir, dándole al director excelentes escenas para su película, por lo que tras atravesar su territorio Cash es interceptado en un callejón por Cerberus, un grupo de mercenarios contratado por Valiant Video que lo golpea brutalmente para llevárselo en una furgoneta. Tras lo cual es dejado en el depósito de chatarra de Denton, donde el director se disculpa afirmando que la película constaba de varias locaciones y si quería ser libre debía de continuar actuando tan bien como hasta ahora. Esta zona era territorio de los Skins, una banda de supremacistas blancos y neonazis que eran dirigidos por Ramírez, un rudo exsoldado que trabajaba para el director, consiguiendo a todas estas bandas y manteniéndolas a raya para sus filmaciones. Esto representa un obstáculo para el protagonista, pues estos malvivientes a pesar de sus ideas racistas sabían trabajar en equipo y estaban muy bien organizados. Además, habían sido informados de que Cash era un mestizo, al que ellos denominaban Sangre de Barro, una mentira perfecta que les motivaba a buscarlo sin descanso por este vertedero. Además, al ser más corpulentos y resistentes, el asesino debe de aprovechar e ingeniárselas con distintas armas del entorno para acabar con sus vidas, como una pistola de clavos, mientras era apoyado logísticamente por el director con las cámaras de seguridad. Una ventaja injusta, pero que le daba hermosas escenas para su película, aunque pronto estos asquerosos que gozaban del porno alemán hartan al director, quien le pide a su hombre acabarlos pronto. Con lo que el chico nuevamente cruza exitosamente el lugar que apestaba como el carajo, solo para ser nuevamente retenido por Cerberus para ir a su siguiente locación, mientras que en otro lugar el director también usaba a estos mercenarios para controlar a su anterior protagonista. Una bestia mórbida y voraz que tenía encadenada en su sótano. A continuación, Cash es dejado en el zoológico de Cárcer, las ruinas de lo que alguna vez había sido esta ciudad, y que ahora estaban plagadas de los War Dogs, un grupo paramilitar de ex-veteranos de guerra creado por Ramírez que obliga a Cash a hacerse con un machete para poder eliminarlos. Una sádica travesía donde los criminales llegan a comportarse más salvajes que los animales que estuvieron allí encerrados por entretenimiento. Sin embargo, había una sorpresa más, pues esta pandilla había secuestrado a cuatro familiares de Cash, de quienes él se había alejado al volverse un criminal buscado. Esta complicada tarea lleva al condenado a muerte a conseguir un arma de fuego con la que agujera y desgarra la piel de estos veteranos, antes de que mataran a sus familiares. Tristemente, al liberarlos, se largan corriendo y maldiciéndolo, pues odiaban en lo que Cash se había convertido. Por algo él había estado solo el día de su ejecución, pues aún en el castigo, este tipo de vida despiadada era solitaria. Tras lo cual y ahora sin pelear, Cash se entrega a los Cerberus, quienes los llevan de compras al centro comercial, donde ahora debía de encontrar una cinta hecha para él por la banda de los Innocents, satanistas y desviados sexuales. A diferencia de su anterior escena, el criminal inicia liándose a tiros con estos psicópatas, consiguiendo la apreciada cinta de video y reproduciendo en un antiguo televisor, descubriendo que sus familiares habían sido recapturados para ser torturados y asesinados por los Innocents, pues el director no podía dejarlos ir. Esa vida suya había quedado atrás, maldita sea. Furioso por esta traición y tras destrozar el televisor, Cash sale del centro comercial solo para ser informado por el director que al estar solo en esta historia, él le había conseguido un coprotagonista, por lo que sí quería que le continuara ayudando el asesino debía de rescatar y proteger a un sucio y asqueroso vagabundo ebrio. Siendo obligado a cooperar y realizar esta humillante tarea, Cash escolta esta bolsa de desechos humana e inútil por las calles, protegiéndolo de los satanistas mientras pensaba en cómo salir de esta, pues al final sabía que el director anónimo no lo dejaría libre. Mientras que tras atravesar con éxito este lugar, Cash deja al alcoholizado hombre en una fábrica de productos químicos, encontrando más adelante la portada de una de las próximas películas de Valiant Pidio, llamada El Vagabundo Sabía Demasiado, por lo que tal vez su destino estaba sellado. Pero sin importarle nada más que su vida, el protagonista llega a la boca de la locura, su próxima locación y donde todo esto había comenzado, la penitenciaria Darkwoods, para enfrentarse a sus excompañeros quienes con el dinero de esta sucia compañía habían tomado el control haciéndose llamar los Smileys, asquerosos enfermos mentales psicóticos y armados que Cash comienza a rebanar. Así que haciendo una enferma referencia a las películas que lo habían inspirado, el director le pide a su protagonista perseguir a un conejo blanco, que tenía la llave de la salida de Cash y de la entrada al país de las maravillas. Sin embargo, dado que esto era la última escena de su película, el director decide enviar a todos los Smileys armados, quienes habían matado a los guardias y enfermeros, para que evitaran que Cash sobreviviera. Sorprendentemente a pesar de esto, él avanza implacablemente acribillando a todos estos animales y eliminando al conejo en una torre de vigilancia. Y mientras Cash avanzaba, el director, desesperado por terminar, decide enviar a Ramírez para interceptarlo en un callejón, quien lo golpea brutalmente hasta desarmarlo, enviando a modo de juego al resto de sus guard dogs a cazarlo. Sin embargo, esto lo haría arrepentirse de no matar al criminal cuando tuvo su oportunidad, pues él comienza a matar a todos sus hombres utilizando cables y robando sus armas, enfrentándolo en una lluvia de plomo, pues Cash no era capaz de ejecutarlo desde el sigilo por la espalda, ya que Ramírez tenía entrenamiento de autodefensa. Afortunadamente tras una larga balacera, Cash lo elimina, escapando de sus demás hombres y siendo recogido para su sorpresa por la periodista Rob en su deportivo. Y mientras ella escapaba a toda velocidad, decide revelarle la verdad de este enfermo juego al desesperado hombre. El director y dueño de Valiant Video Enterprises era Lionel Starweather, que en alguna vez fue un exitoso director de cine de Vinewood, la ciudad de las estrellas de Estados Unidos. Sin embargo, pronto sus películas comenzaron a fracasar y tras un bloqueo creativo, él entró en bancarrota, mudándose a Carlser City por el bajo costo de alquiler, donde al ser testigo de todas las atrocidades del crimen organizado, él desarrolló una obsesión por los actos violentos, documentando y subiendo este tipo de contenido a la red, donde fue contactado por criminales como Mr. Nasty, que comenzaron a financiar nuevos proyectos dirigidos por él. De modo que Starweather fundó su empresa haciéndose lentamente con el control de la ciudad al sobornar al jefe de policía Gary Shaffer, además de contratar a Cerberus y pandilleros que lo apoyaban. Por lo que Rob, la única periodista sobreviviente de la ciudad, recolectó todas las pruebas sobre su negocio, encontrándose entre la porquería el caso de Cash, quien ahora y tras conocer todo esto, acepta llevarla a su departamento por las pruebas, para que ella pudiera entregarlas a los medios y federales para que nadie más atravesara por todo esto, mientras que él acudía a saldar cuentas con este asqueroso director para agradecerle por salvar su vida en el corredor de la muerte esa noche. Al escuchar todo esto por las cámaras de seguridad, Starweather envía al departamento de policía para silenciarlos, así que mientras ella escapaba y sabiendo que él era un blanco fácil en las calles, Cash decide continuar por el metro donde se ve obligado a enfrentarse a escuadrones SWAT, quienes intentaban desesperadamente acabar con todo el caos de las calles. Lamentablemente Cash termina por ser acorralado en la base de trenes, así que Cerberus para evitar que lo arrestaran, acribilla a los oficiales y se lo llevan a la mansión del director, adonde y tras publicar su historia Rob había llevado a varios medios nacionales para documentar el arresto del director. Todo parecía perdido. Por su lado y nuevamente con Cash en su poder, Starweather decide grabar un final diferente, al saber que esta podría ser su última producción. Sin embargo, los mercenarios hartos de todo esto deciden ignorar sus órdenes y matarlo, pero el momento es interrumpido por Pixie, un trastornado psicópata caníbal que había sido encadenado en el sótano por su inestabilidad durante las anteriores películas del director, y quien se libera asesinándolos y obligando a Cash a escabullirse y escapar al ascensor que llevaba a la oficina de Lionel en lo más alto de la mansión. Hasta que es interceptado por la bestia con una motosierra, obligando al condenado a muerte a enfrentarlo en las ruinas de un ático, donde ambos acechan el uno al otro desde las sombras, lo que hace dudar a Cash de que fuera humano, ya que además de los extraños ruidos, ese corpulento humanoide usaba la cabeza de un cerdo como máscara, y no era derribado tras ser apuñalado múltiples veces. Desesperado, Cash logra atraerlo a una trampilla oxidada que se desploma y lo hace sostenerse de la cornisa, hasta que él toma su motosierra y le corta sus manos para acabar brutalmente con su vida. Starweather temiendo por su vida envía a sus últimos escoltas, pero Cash logra despedazarlos ahora con la motosierra, llegando a su oficina donde sediento de sangre y a pesar de sus patéticas súplicas, Cash le entrega su Oscar, destripándolo y terminando con su filmación, para escapar del lugar y esconderse por un largo tiempo. Mientras que la periodista Ruff informa del hallazgo de los áveres en la finca del director, y de ese condenado a muerte anónimo que acabó con esta red ilegal de cintas snuff, con la que incluso el jefe de policía estaba involucrado. De modo que la película se pierde en el mercado negro, siendo vista por muy pocos, pero convirtiéndose en una leyenda en este bajo mundo, y de cómo un solo hombre acabó con tantas vidas y de esta forma tan despiadada, la mejor obra de todo el género snuff, llamada Manhunt. El hospital psiquiátrico Dixmore es un enorme manicomio ubicado en la ciudad costera de Cottonmouth, al sur de Estados Unidos, que fue construido en 1932 por el proyecto O'Project Pigman, una organización secreta que utilizaba este lugar para albergar criminales y enfermos mentales, con los que experimentaban diferentes métodos de manipulación mental y drogas militares sin ninguna represalia, ya que todos estos abusos y las pésimas condiciones con las que se encontraban encerrados se mantenían en secreto para el público, al que no les interesaban este tipo de escorias humanas. Lamentablemente a inicios de los 2000, en plena temporada de elecciones y cambios de administración, el gobierno decidió retirar el financiamiento del proyecto, para evitar cualquier controversia. Así que la organización buscó alternativas en el bajo mundo y el mercado negro de la ciudad, logrando controlar a gran parte del crimen organizado gracias a la venta de sus reservas de sustancias, lo que les permitió continuar con sus investigaciones, hasta que una de sus brillantes mentes dentro del equipo científico creó la droga Cortexa, la primera que parecía ser capaz de manipular la memoria de un sujeto, y que al hacerlo olvidar podría crear un asesino perfecto sin traumas ni remordimientos por sus actos, algo que lograría recuperar el financiamiento del gobierno por su posible uso en fuerzas militares y de limpieza. Sin embargo, todas las pruebas iniciales solo llenaron el asilo de experimentos fallidos. Tiempo más tarde, en 2007, una tormentosa noche ocasiona un apagón en el hospital, lo que aunado a la falta de mantenimiento en los sistemas de seguridad, provocan un reinicio en las cerraduras de todas las celdas, liberando a los internos quienes, al fin con los papeles invertidos, inician una carnicería contra los guardias y enfermeros abusadores. En medio de este brutal caos, Daniel Lamp, un paciente de la sección de psicópatas que estaba siendo administrado con Cortexa por la doctora Laura White, pierde el control repentinamente ahorcándola hasta dejarla inconsciente. Confundido al verse en el espejo ya que no recordaba quién era a causa de la droga, él es encontrado por su vecino de celda, Leo Casper, quien afirma conocerlo de hace años y le pide acompañarlo para escapar. Asustado e inseguro, Lamp acepta seguir sus instrucciones, siendo obligado a asesinar sádicamente a un enfermero desprevenido, ya que en este infierno era matar o morir. Sin más opciones más que aceptar este camino de violencia y salvajismo, Daniel llena toda su ropa de sangre y vísceras, mientras arrebataba la vida de muchos presos y guardias a los que no recordaba en lo absoluto. De algún modo, ambos logran llegar al patio trasero por medio de una ventana, ocultándose en un camión de basura que escapaba de toda esta masacre y que los saca al fin de esta maldita prisión, con lo que ellos llegan a los suburbios de la ciudad que Daniel abrumado reconoce como su antiguo vecindario, así que Leo lo tranquiliza afirmando que ellos debían de ir a su antigua casa para encontrar más Cortexa, que lo ayudaría a aclarar su mente y recordar su pasado. Todo mientras se ocultaban del proyecto, que los estaría buscando sin descanso, para mantener en secreto su sangriento experimento. La pareja atraviesa las calles lidiando con los Watch Dogs, limpiadores formales y muy entrenados contratados por el proyecto para cazarlos, lo que obliga a Daniel a enfrentarlos a golpes, ya que lograban escucharlo aún en las sombras mientras intentaba escabullirse. Tras lo cual, y al llegar a su antiguo hogar, él tiene visiones fragmentadas de lo que parecían ser memorias de su familia, que extrañamente le causaban temor, pero él decide ignorarlas encontrando la droga en un botiquín secreto, que al inyectarse le hace recordar el nombre de Leo y encontrar cerillos de un club de strippers con el nombre de Judy, por lo que Danny decide ir a pesar de las quejas de Leo, ya que ese lugar era una tapadera del proyecto para reclutar voluntarios para sus experimentos, pero sin importarle esto, él se infiltra en el lugar recordando algunas fiestas que él vivió allí y encontrando una mazmorra subterránea llena de celdas, donde torturaban y mataban personas sádicamente, al parecer por diversión, así que él se encarga de los maníacos localizando a Judy, quien resultaba ser una agente de reclutamiento y supervisora del proyecto, que lo conocía, y quien le entrega las llaves de su viejo refugio en el cine porno, que él mismo le había encargado si él regresaba sin recuerdos. ¿Qué demonios se estaba pasando? Desgraciadamente Judy entra en pánico al escuchar que Danny estaba en contacto con Leo, ya que era un psicópata peligroso, por lo que aterrada ella escapa sin entregar ninguna otra respuesta del pasado de Lam. Leo intenta detenerlo advirtiendo que Judy no era de confianza, pero desesperado por entender, él acude al refugio, donde encuentran la foto de un viejo amigo suyo llamado Michael Grant, que lo hace recordar dolorosamente que Leo lo había asesinado hace seis años, según por qué Grant los había traicionado al entregarlos a Melisha, un grupo de mercenarios que servía como el ejército privado del proyecto. Pero el recuerdo es interrumpido por una emboscada de los Watchdogs en el refugio, por lo que sin tiempo para confrontar a Leo, quien parecía estarlo manipulando para entender su pasado, Danny decide dirigirse al Beast Honeypot, un burdel del proyecto donde, según sus escasos recuerdos, Judy solía refugiarse. Lamentablemente la paz no era una opción, y al llegar ellos son atacados por los empleados del hotel y por más Watchdogs, obligándolo a pesar de estar harto a destrozar y desgarrar carnes por este lugar, hasta que ambos interceptan a Judy en una azotea, donde ella, asustada y acercándose a la orilla, revela que el Dr. Pigman, el líder del proyecto, le había pedido entretenerlo. Pero ella, cansada de arriesgar su vida por esta organización, había renunciado, pidiéndole a Danny dejar de confiar en Leo, pues ese psicópata era el verdadero problema. Sorpresivamente, ella recibe un disparo de algún francotirador, por lo que ambos pacientes escapan. Esto ocasiona que Danny tenga otro recuerdo de hace seis años, donde él junto a Leo habían matado a un funcionario del proyecto. Al parecer ellos dos siempre habían sido enemigos de esa organización. Y de vuelta en el presente, ellos son interceptados por los asesinos de Judy, los cazarrecompensas Bloodhounds, el último recurso del proyecto para atraparlos. Este enfrentamiento y huida obliga a Danny a asesinar a un padre de familia en su jardín, que estorbaba en su camino. Parecía estar dejando de tener remordimientos al aprender del mejor, maldito sea. En medio del caos, Danny tiene su último recuerdo de hace seis años, cuando Leo lo había manipulado para infiltrarse en un almacén donde el proyecto tenía sus archivos, para quemar todos los registros de él y Leo, para eliminar su pasado y que no pudieran encontrarlos. Al parecer Danny siempre había sido débil y controlado, pues al intentar cuestionar a Leo por esto, él lo distrae llevándolo al fin al centro médico del Dr. Pigman, el responsable del proyecto desde hace tanto tiempo, y quien tenía la culpa de todo lo que les había pasado. Cegado por la venganza, Danny entra asesinando a todos los estorbos y descubriendo un laboratorio donde experimentaban con la droga corteza en humanos y animales, además de un cuarto de observación donde había una silla frente a la proyección de imágenes, que da un duro golpe en la mente de Danny, haciéndolo recordar gran parte de su pasado. Daniel Lamb en realidad fue un doctor graduado en bioquímica de la Universidad de San Fierro, padre de dos hijos que tras casarse y al ser bastante tímido e introvertido, solo lograba conseguir trabajo como técnico en laboratorios farmacéuticos de la ciudad, lo que le causó varios problemas económicos que lo hicieron adicto a los préstamos y los clubs de caballeros, donde él fue descubierto y reclutado por Judy Sender para trabajar en el proyecto Pigman, con una increíble paga que lo hizo mudarse junto a su familia a la ciudad de Cottonmouth, donde se convirtió en parte importante del programa al desarrollar la droga corteza, con la que el Dr. Pigman junto a los científicos Michael Grant y Laura White crearon el llamado Puente Pigman, donde lograban implantar una personalidad alterna en la mente de un sujeto, que podría ser activada para los trabajos sucios y que no haría recordar nada a la conciencia principal, para evitar los traumas. Lamentablemente, tras este impresionante avance logrado por Lamb, el gobierno cortó los fondos de la organización, por lo que desesperado Daniel Lamb se ofreció como el primer voluntario de la droga a cambio de mucho dinero, lo que resolvería sus problemas económicos y ampararía a su familia si el proyecto cerraba. Ante esto, el Dr. Pigman decidió implantarle la personalidad de un legendario asesino del gobierno, que fue tan efectivo y letal que su identidad había sido resguardada por la Casa Blanca en una memoria, y quien resultaba ser Leo Casper, el hombre que Lamb había visto a lo largo de toda esta cruel travesía, y quien en realidad solo vivía en la mente y cuerpo de Danny al ser implantado aquel día. Tras esta revelación, el Dr. Pigman lo inmoviliza con una frase de control que tenía implantada por medio de los altavoces. Tras esto, Danny despierta ahora como Leo, asesinando al guardia que lo vigilaba e iniciando un brutal tiroteo por todo el laboratorio, logrando sedar al Dr. Pigman en la sala de implante y atándolo a la silla, donde Leo revela que en realidad solo quería que el Dr. eliminara el puente Pigman del cerebro de Danny para poder tomar el control de este cuerpo, pero el líder del proyecto le advierte que esto solo lo eliminaría junto a Danny de esta mente, por lo que en su lugar comienza a recitar nuevamente la frase de control, obligando al asesino a puñalarlo en el pecho cayendo inconsciente. Esto lleva a una larga travesía en busca de la Dra. Laura White, pues ella era la única que podría darle respuestas a Danny y remover el puente para Leo, por lo que ambos comienzan a colaborar. Sin embargo, al ser encontrada, la científica restante los ceda y los lleva de vuelta a Dixmore, donde al verlo fragmentada y confundida que estaba la mente de su viejo compañero, decide revelarle al fin lo que había pasado con su familia. Hace seis años, la noche en que el puente Pigman fue implantado en la mente de Danny, ocurrió un lamentable error que no estaba previsto, que ocasionó que él y su segunda personalidad Leo se comunicaran, haciendo que este asesino controlara al amnésico Danny, por medio de mentiras haciéndolo creer que el proyecto los estaba buscando para matarlos y encubrir sus actividades ilegales. De modo que Leo escapó de los laboratorios y secuestró a Michael Grant para obligarlo a retirar el puente de su mente, asesinándolo cuando él se negó y vengándose posteriormente al matar a aquel funcionario de la organización con un rifle, destruyendo además los registros de Danny y él en aquel almacén para desaparecer y evitar que el Dr. Lamp recordara. Y mientras lo mantenía encerrado en su mente con manipulación, Leo fue a su casa esa misma noche y asesinó atrozmente a la familia de Danny, mientras el horrorizado era testigo en el vacío de su mente. Prisionero. Esto para eliminar lo único que podría mantenerlo aferrado a su pasado. Tras lo cual y cuando fue encontrado por el Dr. Pigman, decidió administrarlo con Cortexa totalmente, para que él olvidara este terrible hecho, internándolo en Dixmort como un paciente y experimento fallido. ¡Maldita sea! Esta brutal revelación lleva a Danny dentro de su mente, su sangriento camino representado en un cementerio donde debía de luchar contra Leo para evitar que la culpa de sus actos lo llevaran al olvido. Daniel comienza a apuñalarlo con una jeringa para debilitarlo, mientras que Leo generaba a las víctimas asesinadas por Danny durante este camino, lo que le lleva a enfrentarse a los demonios de su pasado, que el científico elimina nuevamente. Pero lo peor llega cuando él debe de afrontar nuevamente la muerte de su esposa, un terrible choque de culpa y desgracia que lo atormentaba con mucho dolor. Pero Danny decide dejarla descansar sabiendo que no lo culpaba, enterrándola para perdonarse y cerrar ese doloroso capítulo de su vida, eliminando al fin a Leo al asesinarlo con la misma pala brutalmente. Sin embargo, tras esto, el proyecto y la doctora White deciden borrar la memoria de Daniel para evitar que Leo volviera a entrar en su mente, dándole un sobre con una nueva personalidad llamada David Joyner y una nueva casa donde podría encontrar un nuevo comienzo, libre de los eventos traumáticos de su pasado. Pero esto puede terminar de otro modo, ya que si Daniel se deja llevar por el camino de la violencia matando a inocentes que no estorbaban en su camino, y siguiendo todas las indicaciones de Leo, él logra acabar con Danny dentro de su propia mente, despertando junto a la doctora White, quien le informa que el proyecto al ver lo estable que estaba su mente, había decidido no borrar sus recuerdos, pues estaban todos muy contentos de que él pudiera eliminar a Leo, retirándose para preparar una nueva vida para Daniel Lamp, sin saber que en esta cacería, alguien más había salido victorioso. ¡Gracias! ¡Gracias!